El martes de carnaval El nero romano de la guerra pudo escapar Deambulando por las calles hay mil barriles cargó Andaba a vender que vender hasta que desvallescó Sin profesar lo pagano rito que va su sugo Fue presta de sus encantos y en su inocencia cayó Ay, José, José lindo murió el martes de carnaval El nero romano de la guerra pudo escapar Que se hizo rico punta de dolores Y se hizo mozo por los desamores De otro sueño frustrado, otro realizado Hoy mi alma dichosa, tu pena te goza Ay, José, José lindo murió el martes de carnaval El nero romano de la guerra pudo escapar Por eso tú no te has muerto, pues aún te llevo dentro Por eso tú no te has muerto, pues aún te llevo dentro En el paso que bailar, y en el llanto que brotar Y en mi pelo sabache, en mi piel y en mi memoria Ay, conmigo te llevo Ay, conmigo te llevo Ay, conmigo te llevo En esta y otras historias Conmigo te llevo Ay, 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 conmigo te llevo Conmigo te llevo, ay conmigo te llevo